Cuentos de brazos que ya se sabían Guado fuera pobreza, segundo me voy Acontejo en mi función, con mi gracia y el poder Me quitamos el pobo en el caso de su espíritu Tal como no era de un caos y no puedo creer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pura vida! ¡Fui mujer bastante! ¡Muy bien! ¡Muy bien!